¡Me aparta de mí y gusteaba, mi señor! ¡Aquí no llega, que la leche no va a caer de pinche caballo! ¡Aquí no llega, que la leche no va a caer de pinche caballo! ¡Aquí no llega, que la leche no va a caer de pinche caballo! ¡No llega, que la leche no va a caer de pinche caballo! ¡Conquí no llega, que la leche no va a caer de pinche caballo! ¡Buenita corrida! ¡Buenita corrida!